¿Eres incapaz de escuchar? René Franco explota durante entrevista con Inés Moreno. El día de ayer los periodistas René Franco e Inés Moreno mantuvieron una charla al respecto de la Casa de los Famosos, la participación de Adrián Marcelo en la misma y los problemas que algunos comentarios generaron tras la salida de este último. Sin embargo, durante la entrevista, René Franco se salió de control al sentirse atacado. Te contamos los detalles a continuación. Como ya sabemos, el famoso periodista ha estado al tanto de todo lo que ha pasado en la Casa de los Famosos México. Pues además de formar parte de los panelistas de las galas, este mismo se ha pronunciado en más de una ocasión sobre lo que sucedió dentro del reality, defendiendo y atacando las buenas y malas conductas. René Franco explota contra Inés Moreno durante entrevista. La palabra es tuya. Yo creo que ya redundamos muchísimo. Este momento lo ha compartido la misma periodista Inés Moreno a través de su cuenta de Instagram, donde comparte su opinión al respecto de lo que sucedió durante su charla con René Franco el día de ayer. Al parecer todo comenzó por algunos comentarios que Andrea Legarreta y Andrea Rodríguez habrían lanzado en el programa Hoy para desprestigiar el trabajo de René en televisión. En palabras de este último, habrían buscado la manera de destruirlo, así como lo quisieron hacer con Adrián Marcelo y Mariana Echeverría, responsabilizando a ambas conductoras de estos malos tratos. Sin embargo, durante la plática se puede ver como Inés Moreno interrumpe al periodista en diversas ocasiones, hasta el punto en que éste entra en desesperación y se vive un momento tenso entre ambos. Más allá de que tú te enojes, me grites, me interrumpas o me digas de todo lo que ha sucedido es que. Es tu entrevista. ¿Eres hija de escuchar la violencia que estás ejerciendo en contra de mí y te amparas detrás de tener senos y vagina es lo que quieres vender a tu público? Adelante. Porque yo voy a comentar con mis redes lo que yo considero adecuado, dijo René. Y para que entiendan bien, desde que salió René Franco de la Casa de los Famosos como moderador, pues la cosa está caliente porque él se ha defendido muchísimo y dice que Andrea Lagarreta hizo un grave error en decir que Adrián Marcelo está mal, que tiene problemas psicológicos cuando ella no es psicóloga. René, ¿quién es René Franco? René Franco es un actor y conductor de televisión mexicano, nació el 20 de enero de 1965 y es originario de la CDMX. Estudió en la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM, e inició su carrera como reportero en El Economista, pasando por diferentes medios como la radio y la televisión. Es recordado por ser el conductor principal del programa La Taquilla, podcast que es emitido de lunes a viernes en las plataformas de YouTube, Facebook, Spotify, Apple Podcasts y más. ¿Quién es Inés Moreno? Inés Moreno es, actualmente, una periodista de espectáculos que se dedica a realizar entrevistas, análisis y compartir su opinión a través de las redes sociales. Sin embargo, comenzó su carrera en el mundo del entretenimiento como bailarina en programas de Paco Stanley.